Ahora tiene un complemento más bien de sabor y luminoso en la Pascua del Señor. Esta Pascua del Señor, la Resurrección, desde los últimos años tiene unas dimensiones que no se conocen. Y por esto pondría al principio unas pequeñas consecuencias de la última lección para aquellos que nos tuvieran o lo hayan olvidado y desde ellas, de la mano de los obispos, pasaremos a las consecuencias luminosísimas del tema de la Resurrección. Insistiremos en él porque, como digo, durante los últimos años se ha avanzado tanto en el conocimiento de la dimensión y sacramentalidad de la Resurrección de Jesús que los cristianos que tengan de la visión, tengan de la Resurrección la visión que tenían hace tres o cuatro años y quedan muy atrasados. Y estar atrasado no significa menos que estar en pecado. Lo menos que estar en pecado. Hay pecados de comisión y hay pecados de omisión y el de atraso es una omisión. Tú debes estar a una altura espiritual y no lo estás, estás atrasado. Si debes estar en 1990 hasta 1980, llevas diez años de retraso. Como Dios es siempre actualísimo, de aquí que los retrasos no coinciden con Dios y por tanto uno se aleja de Dios y deja de ser creyente o se aleja de ser creyente y se aleja de ser cristiano. Esto parece una broma que estoy haciendo, en cierta forma lo es, pero aquí tienen ustedes una cosa curiosa. Cuando en la prensa o en la televisión sale ahora lo que está de moda y es que la gente se confiese no creyente, esto está de moda, esto viste mucho en el día, es orgulloso, porque desnuda, pero en fin. Cuando aparece alguien, sí hay un malicioso del mundo, o sea, usted no cree, usted es agnóstico, bueno, agnóstico ahora es una forma de decir, no saben lo que significa, no, porque lo que dicen no es agnóstico. Pero también dejemos, ¿y usted por qué la tiene así con los creyentes o con la Iglesia? Si alguien pregunta con la Biblia, esta pregunta a alguien que se ha contestado no creyente, la respuesta que da el no creyente es sencillamente de atraso. El creyente, el no creyente, suele ser creyente, suele ser creyente, aunque no lo sepa. Suele pertenecer a la Iglesia, aunque no lo sepa. Lo que le mantiene lejano de la Iglesia es que cree que la Iglesia es la que él dejó, cosa que no le dio. Pero es la razón, si este hombre estuviera al día, no se llamaría agnóstico o incrédulo. A veces los cristianos creemos que no creer es no creer, y no creer puede ser sencillamente estar fuera de sitio en la creencia, nada más. Nada más. Si apareciera San Pedro, para él no es, bueno, desde el Cielo no, desde el Cielo lo ven claro. Si desde Judea donde murió apareciera San Pedro, nuestra Iglesia sería para él un problema. Y al revés. Y si nosotros, desde aquí, no desde el Cielo, fuéramos a la Iglesia de San Pedro, la primera Iglesia de Roma que apuntó San Pedro, nos encontraríamos malísimamente. Y somos ambos cristianos. Pero estaríamos dislocados, nada más, nada más que dislocados. Cuando Cristo ataca a los fariseos, no ataca a nadie a Cristo, más que a los fariseos, a los sacerdotes, a las estructuras, ¿por qué les ataca? Porque hacen de las tradiciones pesadísimas, cargas que ni ellos soportan. Es decir, porque mantienen cosas viejas y las imponen a los demás. Es decir, porque están fuera de sitio. Y esta gente que fue atacada por Cristo porque estaba fuera de sitio, les dolió tanto estar fuera de sitio, tan serio, tan pecado, como decía al principio, que estos fueron los que mataron a Cristo. Es decir, que a Cristo lo mataron, los que lo mataron, por estar ellos, los que lo mataron, fuera de sitio. Si hubiesen estado a la altura de los tiempos, habrían visto que los tiempos están maduros y que lo que ellos han estado esperando durante los tiempos se realiza en Cristo, que es lo que Cristo siempre lo hacía. Y le habrían aceptado. No le aceptaron porque eran unos atrasados. Bueno, pues digo que en la cuestión de la resurrección, me temo que muchos cristianos estamos bastante atrasados. No tanto porque nos llamemos viejos, cuanto porque en los últimos años esto ha corrido increíblemente, como vamos a ver en sí. Pero por otra parte, y última advertencia de introducción, es que resulta que la resurrección es el quicio de toda nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, decía San Juan. Bueno, estar atrasado en la resurrección es estar atrasado en todo el tema de la fe. Con lo cual digo que si estamos un año o dos atrasados en el tema de la fe, estamos en la resurrección, estamos veinte o treinta atrasados en el tema de la fe. Vamos pues al tema de la resurrección y empecemos con unos pequeños puntos de lectura para aquellos que tengan el libro, como que aquí no, pero en su casa, sí. Les aconsejo que en la página 226, estoy hablando del signo de los obispos, luego pondré las consecuencias del otro día. En la página 226, lean el párrafo tercero, la resurrección de Jesús como revelación y glorificación de Jesucristo. Noten bien que la resurrección de Jesús es como revelación. Cristo se revela especialísimamente en la resurrección. Pero velar o retrasar la resurrección es velar, empañar la revelación de Jesucristo. Primera afirmación. Está esta lucha creo que desde el año pasado, o quizá durante este año, pero también que la recojamos de los obispos, de este código tan denso de la fe, la fe para adultos. Únicamente, noten bien este únicamente, únicamente las revelaciones pascuales de Cristo resucitado, únicamente las revelaciones pascuales llevaron a los discípulos al conocimiento claro y a la plena certeza de que el Mesías prometido es el Hijo del Hijo. Es decir, los apóstoles, los más adictos y las mujeres, los más cercanos al Señor, el núcleo de gente que se espantó en la pasión del Señor, únicamente a través de las revelaciones pascuales, llegaron al conocimiento claro de que tenían delante al Hijo. Y es verdad, San Juan lo dice. Cuando San Juan, según el capítulo 20 de San Juan, llega al sepulcro, llegó antes que San Pedro, pero entró después que San Pedro, vio y creyó. Y ese creyó lo llama la atención. ¿Cómo que creyó San Juan? Cuando llegó allí. ¿Cómo? O no creía antes. Y San Juan mismo explica. No, porque hasta entonces, hasta la resurrección, no habían entendido aquello que decía él de resucitar dentro de los nombres. de forma que antes de la revelación de la resurrección del Señor, antes de que el Señor el juzgado se apareciera, los discípulos no habían llegado a entender el misterio de la presencia de Dios en Jesús. Bueno, por ejemplo, San Pablo, si la resurrección de Cristo no es realidad, no es la fecha. A la luz de la resurrección se ilumina toda la vida de Cristo y toda la vida del cristiano, como diremos en sí. Ya tenemos un primer punto, por tanto. Los apóstoles no entraron en la luz hasta que vieron a Cristo respirar. Es fundamental el tema. Y San Juan lo dice claramente. Hasta entonces no habían comprendido lo que decía él cuando decía que había de resucitar dentro de nosotros. Esto nos lleva a intentar profundizar gracias a Dios hoy. Lo podemos hacer en este inmenso y espléndido misterio. Por esto, segunda afirmación, también en la página 226, al párrafo tercero, los evangelios se escribieron justamente a la luz de esta fe pascual. Aquí he subrayado muchas veces este hecho que llama la atención. Ninguno de los discípulos del Señor, y tenía muchos, no solo los doce, setenta y dos y más, ninguno de los discípulos del Señor, mientras iban a su lado con él, tuvieron la ocurrencia de tomar bolígrafo y papel y anotar lo que el Señor iba a decir. En vida de Jesús no se escribió nada. Los evangelios, las cartas de San Pablo y de los demás, fueron escritas después de la resurrección del Señor. Es decir, que nadie se atribuía a escribir nunca nada sobre Jesucristo, sino después de su resurrección. ¿Por qué? Porque solo a la luz de la Pascua, solo una vez resucitado Cristo, se dieron cuenta de la dimensión de lo que habían estado viendo en vida del Señor. Y solamente a la luz de la Pascua entendieron la presencia de Jesús. Esto tiene importancia, queridos amigos y hermanos, porque resulta que Cristo es el modelo. Y entonces, si los discípulos mismos que anduvieron con él dos años enteros largos, no tuvieron ni siquiera la ocurrencia de ir tomando notas, porque le debía parecer bastante normal todo aquello, sino que estuvieron por primera vez después de la resurrección. Hay que decir que es una voluntad positiva de Dios que los apóstoles estuvieran después de la resurrección, porque antes no tenían luz suficiente para escribir. La luz desviene de la resurrección. Y digo que esto tiene mucha importancia, porque consecuencia, entonces, a Jesús se le puede comprender y se puede uno acercar a Él sólo a la luz de la resurrección. La vida entera de Jesús sólo es legible, intraducible a la luz de la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, de Él no quedaba nada. 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 No sabría que es nada lo que se sirvió. Si podía Cristo venir, no, no podía, porque todo es una unidad en Cristo, pero nosotros distinguimos. Si toda la vida de Cristo hubiese sido como fue, y Cristo no hubiese resucitado, no quedaría nada. No, San Pablo, nuestra fe sería vana. Creemos en algo, es vacío. No tiene sentido. Pero si la vida de Jesús es solamente traducible y legible desde la resurrección, y Él es nuestro modelo, otra consecuencia. La vida de cada uno de nosotros sólo tiene sentido desde nuestra resurrección. Por esto, aquellas personas que niegan la trascendencia de la vida urbana, es decir, que niegan que haya vida después de la vida, que niegan la resurrección, no den cuenta en sentido a la vida, sino a los que niegan. Igual que la de Jesús. Si Cristo no ha resucitado, su vida no significa nada. Empezó a interesar su vida una vez que resucitó. Nosotros somos los hermanos de Jesús, el el mismo modelo. Por tanto, nuestra propia vida, vista desde dentro de la vida como la vemos ahora, tiene un sentido muy relativo, y nos podemos equivocar. Hay que iluminarla desde la resurrección. Es decir, cuando tú hayas resucitado, sabrás por primera vez quién eres tú y por qué sucedió en tu vida todo lo que en tu vida sucedió. Y yo digo, eso es fundamental para un cristiano. Y esto es bastante nuevo. Bastante nuevo en el sentido, bueno, nuevo, hace dos mil años, que ya se dijo que era una realidad. Pero ahora, verán ustedes qué sentido le van sacando los teólogos y completamente los homispos alemanes que todavía siguen en la vanguardia de la teología. Que tengan pues estas dos ideas. Y pasenlas cada vez que vayamos a la pizarra a la pareja, Jesús y yo. La ponemos para que no se nos olviden. Jesús es el hombre. Pongo hombre para que... Jesús es el hombre. Pero este hombre, en el momento de estudiar, pues lo desblozamos en Jesús, que es un hombre verdadero, el hombre ideal, porque es total y yo no. Y al lado pongo yo. Es igual, Jesús es mi hermano, yo soy el hermano de Jesús, usted es mi modelo, yo voy a ir tras el modelo. Es decir que el ideal es este, el hombre. El ideal de hombre es el afortunado de Jesús y que en mí se está ahora realizando, se está estructurando o llevando hasta el final. Este Jesús y este soy yo. No pierdan nunca de vista estas dos realidades. Por debajo de ellas pondremos. En cuanto a Jesús, ya no haría falta ponerlo en cuanto al yo, porque ya les hemos puesto como paralelas, en cuanto a Jesús. Después de la resurrección, dos resurrecciones. Después de la resurrección, se entiende. Antes no. Tal como dice San Juan en su capítulo 20. Aquí pasa lo mismo, por tanto. Jesús solamente se entiende una vez resucitado. Antes no habían entendido prácticamente nada. A partir de entonces comprendieron lo que Jesús quería decir cuando decían. Lo entendieron en la resurrección. Lo mismo pasa conmigo. Yo soy intelligible, yo me entenderé a mí y se me entenderá en la totalidad y en la luz de la resurrección. Esto por un lado. Después de la resurrección, se entiende a Jesús. Y en segundo lugar, ahora, en cuanto a Jesús, y en cuanto a mí también funciona, todos los relatos, los escritos sobre Jesús son post-pascuales. Es decir, también después de la resurrección, todo lo que tenemos de Jesús se estudió después de la Pascua y bastantes años después. Pero siempre después de la Pascua, no en vida de Jesús. Lo cual tiene que decir también, que si todos los relatos de Jesús verdaderos son post-pascuales, Luis, verdaderos relatos, cuando se hable de mí, será sólo por razón. Si se habla en vida, que se hable. Pero será por razón y por verdad, cuando se hable de mí, después de la resurrección, es decir, a la luz de la resurrección de Cristo y de la propia resurrección. Esto es donde estamos. Ahora recogemos un primer punto que no es de hoy, pongamos de introducción, que es el punto del otro día, del último día. Cristo bajó a los infiernos. Y repito que no, no pierdan de vista. Se ve desde abajo, decido muy arriba porque no era alta la mitad. El credo dice que Cristo bajó a los infiernos. Los obispos comentan todo este texto, como les dije el otro día, durante muchas páginas, desde la página 211 y siguientes. ¿Qué significa que Cristo bajó a los infiernos? Que con la muerte, no te bien, ahora vamos a apuntar enseguida. Con su muerte, Cristo bajó a los infiernos. Movió y bajó a los infiernos. Antes de la muerte, no podía. No podía. El credo está lleno de profundidad apostólica. Se le llamó apostólico porque sus raíces son apostólicas. Ya he dicho que deberíamos adorar, adorar tanto estas fórmulas del credo, que son del siglo II o del IV, depende del credo del mitrano constantemente o símbolo apostólico que digamos, que recuerden que se decía siempre en el momento del bautismo, en Sábado Santo, todos los catequernos que eran bautizados debían saber de memoria el credo. Porque es la catequesis, bueno, la síntesis de la catequesis que se les explicaba. Por eso hay que retener estas fórmulas. Y esta ha estado a punto de desaparecer. Lo conté también. Menos mal que los productos alemanes la defienden. Como nadie la entiende, ¿verdad? Cristo bajó a los infiernos. ¿A dónde? A asarse. A que... Seguramente no puede que la quiten. Como nadie la entiende, pues que los excluyan. Esta es la consecuencia. La química, como nadie la entiende, que la quiten. La quiten. ¿Y qué? ¿Y qué comeremos? ¿Comemos química? Eso puede que tal no es la consecuencia. Si nadie la entiende, que se explique. El problema no está aquí. El problema es ¿quién lo explica? No es una cosa que se va mucho. Es profundísimo. Cristo murió De la muerte no voy a hablar más pero voy a decir algunas palabras de cada paso. Recuerden que la muerte pertenece a la totalidad de la vida de Cristo. Cristo nace mortal. Es decir, con la muerte puesta. No lo perdamos de vista. Como el hombre. No nos morimos en la muerte. Nos morimos constantemente. Constantemente nos despedimos de nosotros mismos. De miles de células las que mueren de actitudes nuestras, de saberes nuestros, de parientes nuestros, de territorios nuestros. Continuamente nos despedimos. Llevamos la muerte puesta. Somos mortales. Y no es que somos un vivo que al final termina muerto. No, no. Somos un vivo cuya vida está habitada por la muerte. Nuestra vida es mortal. La muerte cabalga sobre la vida. Y esto es lo que hace justamente la vida como una aventura. Claro, entonces, como Cristo tiene una vida humana, la vida del hombre, y la vida del hombre es mortal, Cristo es mortal como hombre. Por tanto, aunque no hubiese sido necesario que Cristo no redimiera, Cristo hubiese muerto igual. Porque es de ley que el hombre muera. Y esta muerte, entre mil otras cosas, de la resurrección, tuvo una ventaja. Sobió a los miedos. Y es que nosotros no podemos bajar al reino de la muerte, a los infiernos. Y como se hace para bajar, se muere uno. ¿Y qué son los infiernos? Ya les expliqué que hay mucha teoría, pero la mejor es la griega, la de los, que apuñaron este trozo del credo y bajó a los infiernos. Los infiernos es inferna en latín. Traducción con la mejor las profundidades. Cristo bajó con su muerte a las profundidades. ¿A las profundidades de qué? De todo. De todo. A las profundidades de las montañas. El eje del mundo está redimido. O sea, que el traqueteo que tenemos por ahí arriba, ¿eh? Que no parece redimido. Esto es superficial. El eje, el color del mundo ha sido redimido. El eje de las esferas, de las galaxias, de la creación, el alma, el cogollo, ha sido tocado por Cristo. Ha bajado las profundidades. Profundidades que están vedadas a los vivos. Nosotros, a la puerta de estudiar 400 años, si llegamos, después llegarás, pues a un pedímetro de profundidad de teología o de filosofía o de química, no pasarán mucho más. Porque somos vivos y los vivos vamos por la superficie. Ahora, la muerte, entre otras cosas muy buenas, tiene esta. Que abre las puertas de par en par a lo profundo de las cosas. ¿Tú sabes lo que es de verdad una estrella? Por lo menos vivencialmente, el día que mueres podrás saberlo, podrás ir a verlo. Fíjate. ¿Tú sabes dónde está el eje del mundo? El eje, porque no es una cosa, el mundo del mundo no tiene eje, ni lo unta a nadie. Pero a fin, el cogole del mundo, ¿tú sabes? ¿Podrás ir? ¿Tú sabes cuál es el eje de la historia? ¿Qué es lo que mueve de verdad el empuje de la aventura humana siglo tras siglo? Si no eres, puedes tener la estrella. ¿Tú sabes lo que es el corazón del hombre? ¿Qué es el hombre por dentro? No lo que tú sabes de ti, que tú tienes superficial, no, no, lo que de verdad hay dentro de ti del inconsciente, profundo y colectivo, por ejemplo, hombre, ¿cómo puedo yo descolgarme en mi inconsciente colectivo donde están listas de los vuelos del paleolítico? Cuando mueras podrás bajar. Bueno, pues se dice que Cristo con su muerte bajó a todas las profundidades. De tal manera que dure lo que dure la historia humana, por mucho que dure, nunca tú, ni ningún hombre, ni ninguna circunstancia, ni ninguna historia humana, llegará a una profundidad tan profunda donde Cristo con su resurrección redentora no haya estado ya. Es decir, que si el año 4000 se produce una monstruosidad o una gloriosidad, es igual, se produce una realidad contentosamente increíble, cuando los hombres profundicen aquella realidad se encuentran que en el coborio de ella ya está Cristo que ha llegado ahí con su muerte para redimirlo. No es decir, no llega con su muerte para, no sé, para llevar la muerte, para llevar la vida. Cristo, la muerte de Cristo mata la muerte. Pero Cristo muerto, Cristo, desde la cruz, baja las profundidades para dar vida a todas las profundidades. Por eso he dicho al principio, el coborio de todo ha sido visitado por Cristo y ha sido llenado de su resurrección, ha sido liberado. Incluso aquellas cosas que talíamos de crear nosotros en su coborio ya han sido revividas y liberadas. Y esto es tan verdad además que esta liberación que Cristo ya metió con su muerte porque pudo meterse hasta la profundidad, no solamente es que las cosas han sido liberadas, sino que todas las cosas presentes ya liberadas por la muerte de Cristo sienten crecer por dentro la luz de la resurrección. Como por ejemplo nosotros que es lo que nos debe de la muerte. Pues dejo de hablar después de la muerte pero retengase ¿quién es? Ahora tenemos a Cristo y queremos hacer tiempo esto se hace evidentemente. Como Cristo después de la muerte entra en la eternidad esto se hace fuera del tiempo pero penetra todo el tiempo. Recuerden que el otro día explicábamos esto no se debe perder de vista tampoco y es que Dios es el centro de este arco que pongo aquí de circunferencia. De forma que en este arco nosotros yo estoy aquí por ejemplo en el año 90 estoy aquí. entonces por este arco que es por donde yo me muero si va a ir para atrás aquí está pues el Neolítico hace 10.000 años. muy bien y si me muero para acá pues aquí está el año 2000 para el cual me faltan 10 años yo estoy aquí. Entonces este arco de arco distra de mí 10.000 años este otro arco tendría que darse por aquí vista de mí 2.000 años. Entonces el tiempo nuestro pero no se lo que estuviera aquí en el centro de la circunferencia como le pasa a Dios es de vista de cualquiera de estos puntos es decir que para Dios está tan cerca en el Neolítico como yo como el año 2000 estos radios tienen la misma distancia y eso no lo acabamos de ver para Dios todo es no no místicamente realmente presente Dios está fuera del tiempo fuera yo no hay tiempo en mi espacio por tanto que más le da Dios mirar para acá pongamos esto que puede tener pues 10 kilómetros ven pues el año 2000 por decirlo así una torre lista de Dios 10 kilómetros y yo hijo de Dios 10 kilómetros el mismo radio y el paleorítico que está por aquí lista de Dios 10 kilómetros Dios está totalmente presente igualmente presente y el año 4.000 millones va con rato de Cristo de Dios como yo mismo hay un defecto enorme y este pongo para explicarlo fíjense que mal funcionan las matemáticas la geometría y la teología aquí hay un problema así se entiende que Dios lo tiene todo presente sí pero a la vez es un disparate enorme y es que digo que Dios equidista y Dios no vista de nada o sea que Dios está aquí no pero si está aquí ya hay claro cualquier falla la gente como no está aquí pues no es verdad que estoy aquí porque está aquí Dios está presente en todo o sea que lo que aquí pinto en el tiempo que se ve en la equidistancia ahora habría que resolverlo en el espacio cosa que no resucita pero bien ahora tenemos pues que Dios está aquí Cristo cuando resucita resucita aquí en Dios Dios le resucita en Dios es decir Cristo no resucita eso es muy importante que lo entendamos cuando resucitó en el tiempo hace dos mil años esto está en el tiempo y después hasta aquí este es el día de la resurrección de Cristo resucitó por acá no Cristo no resucitó aquí es decir que la resurrección de Cristo es tan presente hoy como hace dos mil años como será entre los cuatro mil millones de años Cristo no resucita en el tiempo y para hacerlo ver Cristo no le dio resucitar nadie nadie y la guardia misma ni se enteró amaron mucho a Dios para que los bandas cantaran al revés pero no se enteró la guardia lo que pasa es que a Cristo le dieron resucitado resucitar nadie porque la resurrección apareció en el Padre en la dimensión de Dios luego Cristo se hizo presente y se apareció esto es otro tema pero resucitar nadie le dice es curioso que un evangelista cayó en la trampa le dimos en el momento con un estallido absolutamente nada cuando van las mujeres por la mañana del domingo encuentran la losa agitada y un ángel que les dice que vayan a Galilea lo van a encontrar y ahí se aparece pero la resurrección no la ha visto nadie ¿por qué? porque está presente a todos los tiempos es decir sucede fuera del tiempo y de respeto esta situación pues de Jesús se abarca a las profundidades y en las profundidades donde había el gusano de la muerte de las cosas Cristo mata al gusano mata al mal y ya desde allí se derrama la resurrección sabe que esta resurrección que empapa y abarca todos los tiempos y para la historia de un pero ¿qué significa concretamente esta resurrección? ya empezamos con el tema que ensinó primero una vez otra vez retengan el Jesús y yo que vale igual para nosotros como líderes que es al Cristo una vez que Cristo bajó al reino de la muerte es decir a aquellas profundidades donde nadie va y donde las cosas estaban tocadas por el mal Cristo va y vende las cosas y el poco más íntimo de cualquier profundidad ha sido habitado por Cristo que resucita esta resurrección que se hace fuera del tiempo y despacio es decir que se hace en Dios y que se hace actual y presente en todos los tiempos y que asistimos a ella en toda la dimensión significa primero lo siguiente piensen un segundo después de resucitar ¿qué pondríamos? pues seguramente muchos si mantienen el catecismo sin renovar dirán resucitar es que sale a flote lo que uno tiene de inmortal eso no debería suceder ya dijimos que inmortalidad y resurrección se contraponen lo inmortal no puede resucitar todos los que las palabras no significan nada lo inmortal no puede resucitar para que una cosa resucite mi padre haber muerto y si muere es que es mortal o por lo menos o por lo menos Dios resucita bueno pero Cristo como hombre resucitó y como hombre murió y ha dicho que la muerte justamente le abrió las puertas para entrar en el corazón de la muerte y desde el corazón de las cosas viene resucitado es que resucita ¿sabes por qué resucitó Cristo? porque hombre hombre ¿tú sabes lo que esto significa? si Cristo no hubiese muerto no habría resucitado pero es que si Cristo no ha resucitado vana es nuestra fe no es la resurrección y empieza en la muerte Cristo resucita porque muere y la resurrección es el apoyo fundamental de nuestra fe cristiana del cristianismo bueno aquello en lo cual se apoya a Cristianismo que es la resurrección de Cristo es algo que fue solamente posible gracias a la muerte de Cristo Cristo resucita porque ha muerto lo inmortal no resucita Dios no resucita nunca si ya no muere es inmortal bien pues Dios es inmortal el hombre es mortal y el hombre mortal que resucita que significa bueno pues que después como pasa con Jesucristo después de la muerte aparece convertido así es decir Dios esta palabra vive eso en griego la dicen mucho las mujeres sobre todo Él vive y los discípulos de Maús en San Lucas dicen lo mismo unas mujeres nos han dicho que vive vive el que mataron hace tres días ahora vive muy serio ¿cómo puede vivir? y tal entramos en el tema de la resurrección que quiero explicar tal como hace los homispos de una forma no nueva pero si de una con una luz nueva resucitar estamos en que la muerte lo mismo de Cristo que de mí es decir que si yo he de resucitar el camino es la muerte y la muerte vista desde aquí aquí está aquí está la muerte y aquí estoy yo como aquí lo llamo vida y aquí está la muerte vista desde aquí es la muerte que es muy triste está claro pero vista desde la resurrección es el momento y situación desde la cual la resurrección es posible la muerte habrá que cambiar los puntos de vista es decir tú quieres resucitar sí pues te has de morir si un día resucitas lo deberás a tu muerte a que viene tener tanto tanto como el año pasado hablé de ella le he dicho que hablaría solo de paso quiero una vez más la lectura de estos dos libros más fuertes que la muerte de Grecia y sobre todo este la otra dimensión de Ruiz de la Fe si tienen tiempo en verano no dejen de leerlo porque les va a reconfortar y sobre todo espero que anden desde el año 2000 estos libros y lo que leeremos ahora de los obispos haga que los cristianos no demos el espectáculo ante los demás hay que tener la muerte como la temen los que no esperan nada más y hacemos qué los que no creen que los cristianos hablamos de la muerte con el mismo terror y eso no está no está bien significa claro evidentemente y que y que es urgente que lo arreglemos es urgente que lo arreglemos tenemos la suerte de morirnos porque al morirnos entraremos en el corazón de todos los que es decir entenderemos por primera vez todo lo que hemos querido entender y lo amaremos por primera vez y tendremos acceso a las profundidades y desde allí se hará la resurrección lo vamos por tal tema la resurrección de Jesús sucede después de la muerte es decir después de haber estado en las profundidades de las cosas es decir la resurrección es algo que sucede cuando tú te has posesionado de la realidad del mundo entero por esto el padre Rahner estudió el año 56 un libro que tituló sobre el sentido teológico de la muerte su teología y de todos el sentido teológico de la muerte la teología de la muerte y dijo lo menos que se puede decir desde la resurrección es el libro mejor este del padre Rahner lo que es muy difícil de ver lo menos que se puede decir desde la muerte y resurrección de Cristo que se refiere a nuestra muerte está claro es que Cristo cuando resucitó venía de la muerte y de tomar posesión de un corazón de todas las cosas y esta es nuestra la resurrección acaece cuando tú que en esta vida tienes un pequeño mundo material el cuerpo relacional yo estoy conmigo contigo y con las cosas con las estrellas con mi cuerpo los ojos las manos las orejas oigo siento veo y entonces yo tengo un microcosmos es decir yo estoy encarnado yo soy un cuerpo que me relacionamos con mis semejantes veo a 20 kilómetros pero no más a 10.000 kilómetros no veo oigo a 40 metros pero no más a 2.000 metros no oigo para veo haciendo el gusto la boca la gente no para la boca no va a ser y así sea que es un mundo mío el material que soy yo un mundo muy limitado pero este mundo me pone en comunicación con todo el otro mundo exterior y yo empiezo a conocerlo y a amar el día que me muera este camino empezado desde mi pequeño mundo hacia el gran mundo que son las estrellas las constelaciones los hombres en la historia este camino llega a su fin hasta el corazón de las cosas y desde el corazón de las cosas yo recojo todo el mundo que se resumía en este pequeño mundo que era mi cuerpo cuando yo vivía y mi alma se hace tan cósmica dice el padre es decir me hago dueno señor señor y gozador de toda la realidad realidad a la cual tengo acceso gracias a la preparación que estoy haciendo en este pequeño trozo de materia que estoy manejando desde mi cuerpo y mi espíritu igual mi propio bueno digamos lo más breve porque esta es la primera parte de la curación viene de la muerte por eso no hemos puesto aquí definición Cristo vive pero también vivía aquí antes de bajar aquí arriba vivía no es como nosotros yo vivo ahora cuando no muera ¿qué pasa? no morirse no ya está dicho lo hemos dicho otra vez pero no es nada morirse es romper un mundo limitado que he tenido durante unos años gracias al esfuerzo que habré hecho en este mundo romper este mundo y que mi ser tenga acceso a lo que todos quisiéramos no podía yo ahora mismo estar gocando de tres fiestas que me interesan una en Tokio una en París y una en Washington si tú estás invitado a tres fiestas solamente puedes gozar de una y gozarás de ella en cuanto renuncies a dos para gozar de una fiesta hay que dejarlo cuando uno cuando uno se casa corteja si ya hace el revuelo siete el día que te cases que es casarse dejar a seis no, si es la vida es la limitación es la limitación claro tú tú miras en el cielo de los dientes mira que un día antes está Venus o ¿sabes por qué ves Venus? porque es grande de ver cuantoscientos millones que están alrededor sobre que ver todo no ves nada hay que limitación si basta observarse somos lo que somos gracias a la limitación de la humanidad si poseemos somos un microcosmos un pequeño mundo Ramón Lú lo vio magistralmente desde Randa hace setecientos años un pequeño mundo con sus consideraciones su oposición y su choque si fue un pequeño mundo pero pequeño mundo con el cual mi propio ser al revés de este trocito de 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 mundo que soy yo que es mi cuerpo sobre todo me voy adiestrando para que cuando se me rompa este ladrillo de mundo yo con todo mi invento me meta ya sin puertas posibles en todos los rincones de la realidad si me quiero meter en el paleolítico de hace dos millones de años cuando Adán apareció en la tierra ahí estaré, me meteré y sentiré además vivo y palpitante y de lo de temblor, Adán que estrena la primera aurora de la creación no quisiera asistir yo al nacer de los primeros peces pues los verás nacer y estarás en su nacimiento entonces los verás nacer te meterás en ellos y los botarás desde dentro eso se hace con la muerte es decir, que la muerte rompe el ladrillo que soy y me abre a todos los ladrillos del mundo y me deja pensar dentro con lo cual mi alma, lo de alma lo digo para que nos entendamos no funciona, Cristo nunca habla del alma el alma y el cuerpo son cosas platónicas que Cristo no aceptó demasiado por esto las teorías de hoy no suelen hablar del alma bien, pero es igual la realidad que yo soy una vez que pasa al corazón de las cosas baja a las profundidades a los infiernos como dice lo creo entonces yo tengo posesión igual que el rato de esta materia que me toco o que me duele es igual voy a saber que el nacer de los peces o del corazón de un hombre o de una sincronía de las estrellas me meteré en el corazón es decir, tendría un alma por decirlo así derramada por toda la creación y además metida en el cogodo de toda la creencia eso es resucitar en primer punto se llama pan cósmica el pan con él tiene mucha cuenta de advertir que este pan cosmos no es una disolución sino una afirmación sino una afirmación porque claro tú dices hombre yo aquí lo tengo todo de mi dimensión mi cuerpo es mi alma y mira me manejo y yo no sé pero cuando me duera esto esto se me derrama y estaré en el corazón de un hombre en el pabellito esto es una brota de agua en el océano es decir una disolución de la persona no no porque para llegar al corazón de las cosas se necesita justamente alguien que pueda captar el corazón de las cosas que hacer mucho más listo que lo que yo soy es decir yo soy tan poco persona que ahora no puedo entrar en el corazón de las cosas porque me moriría pero cuando me muera seré tan persona si llego a serlo tan persona es como una afirmación que manteniendo todo mi criterio y mi forma de ser tendré entrada libre a todas las situaciones y a todas las realidades es decir que lo que estáis haciendo ahora en mi microcosmos lo podré hacer en el macrocosmos que se me abrirá en la muerte de par en par resucitando por tanto es llegar de todas las profundidades llegar no llegará ya venir de llegar de todas las profundidades porque no eres y te inundas pero con todo tu ser tu conciencia más luminosa que nunca y te metes en toda la realidad y el corazón de Dios evidentemente que es el corazón de toda la realidad cuando esto se refleja entonces se hace digamos la visión de la resurrección segundo punto ahora vamos a ver vamos a ver resucitar es vivir y este vivir sería primero vivir de ya lo mismo vivir de todas las profundidades segundo punto un lado con esta vamos a ver vamos a ver